de la Cámara de Representantes Distintas colectividades políticas del Congreso amanecieron este martes pidiendo la renuncia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias Falla, luego de que la Universidad del Externado confirmara que la congresista cometió el delito de plagio en su tesis de grado en la maestría cursada en este claustro universitario. Más noticias en nuestro panorama nacional. La congresista del Centro Democrático podría ser procesada por la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que la universidad pediría al Consejo de Estado que se anule el grado de maestría de la señora Arias Falla. Soy inocente y que no he cometido plagio alguno. En este caso sería el autor de la obra quien debería instaurar el respectivo, la respectiva reclamación de derechos para la protección de los derechos morales. La situación podría ser más grave si se comprueba que la representante hizo uso de este posgrado para justificar alguna actividad específica en el legislativo. El 40 por ciento de los desplazados del país no consumió alimento alguno tres veces al día durante el aislamiento por la pandemia del COVID-19, según una investigación de la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento y de la Consejería para los Derechos Humanos, conocida como CODES. Asimismo, se estableció que el 30 por ciento de los desterrados tampoco recibió ayuda alguna del gobierno nacional. El empresario Enrique Vives, quien mató a siete jóvenes en Santa Marta cuando conducía en estado de embriaguez, podría quedar en libertad por vencimiento de términos, en su caso en virtud de la congestión que hay en estos momentos en los juzgados de la capital del Magdalena. Vives Caballero actualmente se encuentra en casa por cárcel luego de que el juez del caso le diera este beneficio. La ciudad de Bucaramanga estaría a 60 mil personas de lograr la llamada inmunidad de rebaño, con las cifras que maneja la Secretaría de Salud en la capital santandereana. Este número de personas haría falta para la aplicación de las dos dosis de la vacuna y de esta manera cumplir con el objetivo. Entretanto, en medio...